La consejera avanzó que el lema del Día de la Región, que se celebrará este año en la ciudad de Toledo el próximo 31 de mayo, es Castilla-La Mancha, tierra de principios, gente de valores. Este año llevará por lema tierra de principios, gente de valores. Creo que es un lema que nos identifica muy bien como región, que define muy bien a la gente de esta tierra y que celebraremos como hacemos año a año con toda la ilusión. Y además, no solo de la celebración del día en sí, sino del reconocimiento a todas las personas que pasarán ese día y que verán, como decía, tanto personas como entidades, reconocida su labor o su trayectoria en el Día de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Toledo. La portavoz informó sobre el plan de prescripción del ejercicio físico. En total ya se ha formado a 23 educadores físicos y deportivos y también participará en el personal sanitario de la atención primaria, especialmente médicos y enfermeras, y su formación comenzará en septiembre de este año, después del verano. La previsión es formar a profesionales de unos 170 centros de salud, entre algunos que ya se han adherido con esas unidades que ahora les comentaré, que ya están funcionando solo lo que tiene que ver con la parte deportiva y otros que puedan adherirse. En total, como les decía, tenemos una previsión de 170 centros de salud. El protocolo de actuación es muy sencillo. Cuando en atención primaria, en sanidad, el médico de atención primaria selecciona a los pacientes, a los sujetos a los que les iría bien para su salud este ejercicio del deporte, se les deriva a las unidades de ejercicio, donde estos profesionales, los educadores físicos y deportivos, les establecen las pautas necesarias para las patologías o enfermedades que consideren que tienen que ser aplicadas. En relación a un pacto nacional sobre agua que piden algunas comunidades, la consejera portavoz Esther Padilla señaló que ya está definido con las cinco sentencias del Tribunal Supremo. El VAR está ya definido en esas cinco sentencias del Tribunal Supremo que dicen que hay que establecer y respetar los caudales ecológicos. En esta línea, vuelvo a insistir en que lo que hay que hacer es adaptar las reglas de explotación a esas sentencias y al plan hidrológico que ya se aprobó. Otra cosa es que al señor Mazón no le guste lo que han decidido los tribunales, pero creo que está muy bien definida la línea y de una manera muy contundente.